Seguí la pata. Nos manda pata, 3... DNI, eso se falta, Mavi, ¿no? DNI, las últimas 3 del DNI. No, hombre, el apellido último 3 del DNI. Con la palabra pata, la sorteamos hoy para que puedan festejar el domingo, el Día del Padre y aprovechar la pata para el 4. Se retira, se envía. 7, 4, 3. En vivo, en vivo. Se envía, como la logística, no sabemos. Bueno, ahí cuando ganas, te pones de acuerdo con los chicos de Seguí la Pata y coordinan cómo va a ser la entrega. Estábamos fuera del aire, nos contaba su, a ver, su inutilidad en general, para todos los rubros, Hernando Domínguez. Ah, pensé que estaban hablando de DNI en día. Y nos contaba que alrededor de los 18 años trabajaba en una carnicería y era tan malo que lo mandaban a lavar las rejillas. Cuéntenos, a ver. No, las bandejas. Ah, las historias del tío Argan. Lo que pasa es que... Un tipo tan joven. Fue mi primer trabajo. Se nació para producir. En el trabajo me pusieron un apodo que después solamente lo pude usar con DNI en día. ¿Cuál? Escombro. ¿Por qué? Donde está molesta y cuando lo buscan, no lo encuentran. Mirá que un día no me vas a encontrar, no vas a buscar. Así que, bueno, quería hacer... Se cortó un dedito. Sí, me pusieron a hacer bife, me corté la punta un dedo. Me sacaron de hacer bife, me pusieron a hacer carne molida. Y la verdad, tengo más detalle antes. Dale. No llegaba a llenar la góndola, a completar la góndola, entonces me tenían que ayudar a todos los chicos. Listo, no se había para hacer la carne molida. Me pusieron a poner la bronza. Y no llegaba con las bandijas, entonces... A riesgo de parecer obsecuente, genuflexo y demás, hay un estudio en la Universidad de Yale que dice que las personas que son... ¿Dónde es Yale? Discúlpeme. Chicos, para el genuflexo primero es chupanmedia. Claro. Obsecuente también. Genuflexo. Genu de genitales y chupa... Flexo de flexo. Se contorciona. Chupan. 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 Bueno, en el ámbito de la casa y demás, tienen el coeficiente más prolongado. ¿Las mujeres? No, todos los hombres, mujeres, también un bambit de luz. Vanos electricistas. Ahora vas a hacer homologías. ¿Qué es lo que pasó? Son más inteligentes en otros ámbitos. Yo le ofrecí a Mavi una pareja consensuada. A Mavi le ofrecí. Le llevamos juntos. Es de cocina. Cocina. Te hace un barbijo al paso. Lo estoy pensando, lo estoy pensando. Me hiciste dudar y todo. Lo que pasa es que vos, imagínate, los tres míos más los tres de Mavi. Ah. Qué familia. Muchas gracias. Te compras una combi y armamos. Ah. Ahora que no funcionan los transportes escolares, se los vamos y compramos uno. Ay, chico. Y sí. Ah. Mavi tiene los indios. Yo tengo. Y yo tengo los... Ella tiene los diaguitos y yo los anabirones. No. Bueno, así son las parejas, ¿sabes? La familia nueva. ¿Cómo se dice? ¿Sabes? ¿Hijo? Enchambladas. Sí, yo en realidad espero encontrar alguno que no... Que no que... Que no tenga, no quiera, o que tenga uno solo, porque si no ya no entramos. Ahora no me dan los cinturones de seguridad, ya no me... Mavi, con el tamaño que tenés, vos entran hasta 10. Con la caminera, con la caminera que robó en las cinturones. En la caminera son cinco cinturones. En el auto. ¿No entran? Ay, no, me dicen... A usted le ponen chaleco ya, blanco. Y con eso le pagan a dar vueltas. Yo... Ay, yo me porto bien. Fue en el capote. En el capote. Me vino un imagen a la mente. Cuidado, ¿no? Atada. La fiesta de PNX, con la primera voz, Coqui Ramírez. Y en los coros, Demián Díaz y Mavi Lacobara. Una fiesta pura orquesta. Estamos en el viernes de Descoqui, chicos, le pagamos el arqueo. Están entrando mensajes. Pata, pata, pata. Esplota, explota, expló. Acá están pidiendo... Mavi, baila, tira de la banqueta. Te vas a caer, Mavi. Están pidiendo por el... Por la mañana. Por el siestero, dice... Se va a venir Pipo, pero Pipo se nos escapó. Hay que consultarle ahí a los maestros. Por favor. Chicos, tengo información del mundo del espectáculo, afectado por el coronavirus. Me encantan los puterios. Ah, no, perdón. Tiene que ver también con Lizita Galiani, que ya anunció el resultado, que dio COVID-19 positivo. Ahora Floppy, la asistente también, con coronavirus. Ah, bueno. Bueno, chicos, todos los invitados que ha tenido Lizita hasta lo último, son los que están más frucidos. Por eso hay tanta interna, perdón, no interna, hay tanto, digamos, debate de esto, de que son, perdón, no me sale la palabra, como lo que contaba, que decía de Real, realmente son necesarios sus programas, porque encima con público, bueno, obviamente que ahora ya los bajaron, no sé qué irá a ser Guido Casca, que decíamos, tenía invitados, taxistas. Bueno, Jorge Real, hablando de él, decidió que desde el lunes lo va a hacer desde su casa. Él es cardíaco, tiene problemas, tiene varias operaciones, incluso estén, así que lo va, va a volver a hacerlo desde su casa. Se ha vuelto para atrás, chicos, sobre todo Buenos Aires. Recordemos las otras provincias, también se ha vuelto para atrás, porque nos confiamos, y este virus es imparable. Pero, ¿qué tema este del programa? Claro, porque había muchos invitados, estaban invitando a gente famosa, para suplantar a la gente común, que iba al programa, y jugaba. Fueron muchos. Hay un tema, que por ejemplo, invitaron a youtubers, y a gente de Instagram, entre ellos Santi Maratea, Lizardo Ponce, y la faraona. Santi Maratea, el otro día va a Canal 13, y se abraza con Janina La Torre. Janina La Torre, esta semana, faltó tres veces al programa. Janina La Torre, se enojó mucho, porque dijo, dejen de decir que falto, estoy cansada, nada más que estoy cansada, no me pasa nada. Ah, o sea que yo puedo faltar todos los días, y yo vivo cansada. Lo dijo a su modo, que no es muy bueno, y que es bastante violento y agresivo. ¿Pero qué explicación daste? No me ha perdido. Podemos escuchar, podemos escuchar en algún momentito, las devoluciones de Janina La Torre. ¿Qué le pasa? Todo esto que yo no me entero, es porque capaz que no le das bola. Claro, yo estoy cansada, chicos, me voy, así que quédense ustedes, les dejo el programa. Claro, lo que decían y lo que suponían todos era que... Se contagió. Se contagió y que estaba faltando al programa, porque la habían puesto en cuarentena, o por lo menos le estaban evitando que ella vaya al canal a trabajar como siempre, y ella hizo un descargo bastante elocuente en sus historias redes sociales gritando, insultando. La verdad que no sé si lo quieren poner, pero... Yo no sé si esto lo hace porque busca que le escuchen, busca ser un personaje más todavía poderoso de lo que está haciendo. Es una pose un poco, ¿no?, la de enojarse de Janina La Torre, de enojarse y de desquiciarse. No es cierto, ¿por qué es enojo? Porque decían que no estaba yendo a Los Ángeles de la mañana, entonces hay un periodista que se llama Pablo Montaña. Porque es la más vieja de todas y corre riesgo, no, no es por eso. Pero estaban uniendo cabos con este abrazo, porque se abrazaron. Para, ¿y este chico que le abrazó, tenía? Estuvo en el precio justo. ¿Y tuvo COVID o no? No, no sé si se hizo el estudio, pero todo fue en esos días, en esos dos días, donde se abraza el otro día y hace el descargo de Janina La Torre. A ver, ¿qué dijo? Yo no iba a hacer esto, pero ahora decidí hacerlo, porque me tienen todos los huevos al plato, pero muy al plato. Es desagradable. A ver, falté a trabajar con yo, coño. Nunca nadie faltó al plato. ¡Cada mierda! No hay ninguna panelista o panelista o la concha puta. Bueno, es así todo el tono, pero no sé si vale la pena. Así, diciendo que ella estaba cansada, que no era que le pasaba nada. Pero en ese tono, perdón. A ver, si yo no vengo tres programas seguidos, o no viene Mavi, o cuando soy la conductora, listo, no viene Mavi. La gente va a preguntar, ¿por qué no viene Mavi hace tres días? ¿Por qué te vas a enojar? No, el tema es que la acusan. Bueno, parecería que esto, lo que nos termina diciendo, es que tener coronavirus es un mote no deseado. Y ¿sabes qué pasa? Estamos en una pandemia, y es probable que muchos de nosotros nos contagiemos de coronavirus. Terminás siendo como culpable. Claro, como si fuera, no querés decirlo, da vergüenza. Una cosa así, salvo los, perdón, voy a decir una mala palabra, puedo, los pelotudos, que sí, nos perjudican a todos. Se dimos permiso. Me puse en modo, Janina Gatorre, salvo los pelotudos, que van y se comen, hacen lo que no tienen que hacer. Obvio, nadie tiene la culpa de enfermarse, pero sí hay gente que se encarga de propagarlo, y saben que hacen cosas que están prohibidas. Totalmente. Bueno, Janina Gatorre se enojó en ese descargo, con también algunos periodistas como Pablo Montaña, que es un periodista de La Nación, y de más sitios y radios, que habló a los directivos de Canal 13, para ver por qué no estaba yendo Janina Gatorre, y si era verdad que estaba en cuarentena por el tema del coronavirus, y este abrazo con uno de los integrantes, que estuvo ahí como invitado en el precio justo. Esa se enoja por todo y hace descargo, y sabe que todos hablan de eso luego. Y después tendencia en Twitter. Como la chiquita esta que salió en tetas en la noticia. También, ¿por qué no? Vale decir que la señora Malespina, que es la que salió muy suelta de ropa. Tiene otra cara hablando, ¿te acuerdas que hablábamos de eso? Sí, porque salió Gran Hermano, y al otro día estaba muy, ya, más cuidada, digamos. A mí me habrán bajado alguna línea respecto de la pincha. Ya está en la noticia, ubica. Pasa que cuando no tenés talento, te tenés que poner en bola. Discúlpeme, pero Argentina es algo. No, bueno, pero por ahí hay que ver. En este caso puede ser, pero hay otros casos en los que hay talento y también hay un cuerpazo. Talento, talento. Talento, pero a participar por la pata, de seguir la pata, ya saben que hoy se ganan una pata para cuatro personas. ¡Wow! ¡Wow! ¡1-8-59-08-58! Manda un mensajito con la palabra pata para que podamos entrar en la salsita. ¿Quién? La salsita, los panes. Es riquísimo. Es riquísima. Pará, ¿y nosotros? Y vamos a... Y ya va a llegar. Seguir la pata nos va a traer. ¡Seguir la pata! ¡Seguir la pata! ¡Seguir la pata! Los chicos de Seguir la pata ya me dijeron que nos iban a traer algo. Aunque esté seguichito. La próxima semana. Para hoy tenemos cuatro... Cuatro personas que van a comer de esa pata, de Seguir la pata, nombre, apellido, últimos tres del DNI y la palabra pata. Muy bien. ¡Hurray! ¡Seguir la pata!